El primero de julio los tapaneros confirman un proyecto independiente. En una nueva forma de gobierno en donde todos los sectores serán tomados en cuenta. El primero de enero se inicia una nueva historia para Tapana. Estamos seguros que con nuestro respaldo y colaboración, Tapana caminará rumbo al progreso. Unidos rumbo al progreso, Rufo Soriano, presidente electo.